9 goles conquistados Señoras y señores, tiro de esquina para Alvion Está Platero, está Correa Está Cayorda, está Jim Morrison Varela, para el rebote Cristian Franco, bueno eh, Valdecano Por arriba al centro, le pegó Cayorda Ay, 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 ay Ay, 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 para mí pegó en el palo Para mí pegó en el palo No sé si fue Rodrigo Rodríguez Lo tuvo Cayorda, casi el primero Cuando todos esperaban el centro al punto Penar para Platero Para, bueno, el futbolista Jim Morrison Varela, para Franco La pelota fue al primer palo, donde estaba Maximiliano Cayorda Que de primera remató Al primer palo, justo El defensor que estaba parado En esa zona ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alvion! ¡Gol! ¡Gol de Alvion! ¡Federico Platero! ¡Lo hizo el número 5! ¡Federico Platero! ¡Se disfrazó de delantero! ¡Señoras y señores! ¡Gran maniobra individual dentro del área de Platero! ¡Se pone a ganar a Alvion al minuto 24 del primer tiempo! ¡Lo hizo Platero! ¡Alvion 1! ¡Cerrito 0! ¡Lo grita el decano! ¡Facundo Montiel! ¡El relato que se lleva en la piel! Y no terminábamos de analizar la primera jugada La que tuvo a Maximiliano Cayorda como protagonista A punto de marcar la apertura del marcador Para el conjunto de Walter Pandiani Que llegó al otro centro Otra vez en los pies De Martín Correa Y una pelota que nunca terminó de sacar La defensa de Cerrito Y que por arte del universo Le cayó en los pies Al número 5 A Federico Platero Que dudó si volver a tirar un centro Si sacarse un futbolista de encima Si rematar al arco Evitó la marca De los defensores A Urli Verde Cerró los ojos Y le pegó Para que entre La pelota en el segundo palo De Rodrigo Rodríguez Y ponga la apertura del marcador Con 10 Gana Alvio en 1 a 0 Aquí en el Parque Palermo Y usted lo vive por www.vilasenso.com Por nuestra app Y por Carve Deportiva 1010 AM Y ahora el banco de suplentes de Cerrito Que habla Habla lógicamente con sus jugadores Le hace señas de ir para adelante De que vayan De que sigan volcando la cancha Ahí está Manuel Cuello Emanuel Cuello con Miranda Miranda en el círculo central de juego La pone por este lado para Seba Fernández Ahí está el 8 Maniobrando Seba Seba con Emanuel Ahí está Seba Tiralo Seba Seba para Esteban Da Silva Gira Esteban y vale Puede ser Puede ser Sigue Esteban El medio Quien está a cabezazo Gooooooooy Gooooooooy De Cerrito Poncet De Cerrito Poncet El 11 Al minuto 32 Del segundo tiempo Lo empata Lo empujaba al barrio La iglesia La iglesia lo iluminaba Trota parada Posicionándose Posicionándose prácticamente Los 11 en campo rival Pala intentando Algo de justicia Seba 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 Cerrito fue Cerrito fue Cerrito fue El barrio lo empujó La iglesia lo iluminó Seba Fernández El gol Al minuto 54 del segundo tiempo No quieren parar de gritar Se recontra abrazan Se rompen la garganta Gana Cerrito Gana Cerrito 2 a 1 en el palermo Seba Fernández El gol Cerrito 2 Albion 1 Seba Fernández El histórico Facundo Montiel El relato que se lleva El relato que se lleva En la piel Ha ingresado muy bien Para estos segundos 45 minutos Haciendo jugar A sus compañeros Empujando Encarando En el uno contra uno Y generando Mucho peligro Sobre el arco De Albion Sublime La jugada De Lucas Cajes Por el sector derecho Del ataque Cuando todos Esperaban El centro Arriba La pelota Fue fuerte Razante Entre Johnny Da Silva Y la leña final De Albion Apareció El más chequetito El número 8 El que trae En la mochila Una experiencia Y una trayectoria Enorme Para desviar La pelota Y que ese desvío Termine En la red Del arco Visitante Para poner Un 2 a 1 Que le da justicia A lo que fue El trámite Del partido Porque en este Segundo tiempo Más allá Del hombre De más El único Que hizo algo Por la victoria Fue el local Fue el esportivo Cerrito Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por la 1010 AM Carve Deportiva Estamos en